No hubo un ser viviente mal, las notas caras del amor, las ánimas de la emoción, la historia que ya se escribió, la gloria que siempre soñó, mi corazón se rompió en su amor. No hubo un ser viviente mal, las notas caras del amor, las notas caras del amor, las notas caras del amor, las notas caras del amor. Que no hay dorado para siempre, por favor Que no hay dorado para siempre, ya se siente el dolor De la terapia y su amor, de la nación No hay dorado para siempre, ya se siente el dolor De la terapia y su amor, de la nación No hay dorado para siempre, ya se siente el dolor De la terapia y su amor, de la nación Gracias por ver el video.